Esta es la historia de mi vida, atrapado entre huracanes, aeropuertos, tratando de llegar al estudio. Aquí comienza esta semana 593 Ecuador. Ecuador TV y Johnson Productions presentan 593 Ecuador. Ecuador, eres la mejor gente de la vida. Ayer lo estuve viendo en la televisión. ¿Por qué no lo sé, Cristian Yolvo? ¿Qué es lo que estás mirando? Este es un lugar de parada obligatoria. Como embarazador de la arte más grande. ¿Trabajas duro a ser un abogado? ¿Por qué no trabajas duro a ser un artista? Exactamente, porque el ecuatorianismo lo tenemos en el corazón. Un saludo para 593 Ecuador y bueno, viajen, que es lo más hermoso del mundo. Mi camisa de suerte para hoy día de Ecuador. 593 programa o no. Efectivamente, como ustedes saben, hay tres huracanes en la costa, en el Golfo de México amenazando seriamente a la Florida y toda la región. Entonces estoy tratando de llegar a Nueva York por otra vía, pero el programa no puede detenerse. Este es, este es, ya se las muestro después, esa es mi maleta, la que me acompaña con parte del equipo. En el programa de esta semana vamos a tener la historia de tres migrantes que regresaron al Ecuador, se fueron al oriente, a su tierra y han puesto negocios que les da tremenda satisfacción y son negocios de éxito. Los llevaré a caminar por la escalera de la Amargura, donde la bajada es fácil y la subida es dura, en el barrio de Mapasingue, donde se está creando una nueva obra con el escudo del Barcelona y la cara de Julio Jaramillo. Viajaremos hacia Palestina, en la costa ecuatoriana, buscando el mejor arroz del Ecuador, el arroz San Isidro. Conoceremos la historia de Bayron Jaramillo, un ecuatoriano que se iba a las cataratas del Niágara y no sabía que las cataratas del Niágara tenían un lado canadiense y un lado americano. Se fue al lado canadiense y cuando quiso regresar, casi lo deportan de los Estados Unidos. Ah, y como todas las semanas tendremos un recuento de nuestro recorrido por la Ruta 66 con nuestra cámara viajera a bordo de un Cadillac 1969. La semana pasada ofrecí cuatro camisetas, dos para hombres, dos para damas del Deportivo Aucas. Pero me llamaron por teléfono y me escribieron en Facebook y me dicen, yo no quiero la camiseta si no está autografiada por alguien, como por ejemplo el Potro Figueroa. Entonces, vamos a hacer eso. Les prometo, la vamos a devolver a la Aucas, vamos a ir donde Gustavo Figueroa y la vamos a hacer autografiar las cuatro camisetas y las vamos a sortear. ¿Cómo se la pueden ganar? Van a ese Facebook que está allí, que es el Facebook de 593 Ecuador. Dejen su comentario, cualquier comentario sobre la Aucas y nosotros, entre esas personas, vamos a sortear esas cuatro camisetas autografiadas la semana entrante. Quiero hablarles de Giovanni Paredes, Jorge Delgado y Mariela Salinas, tres ecuatorianos que se fueron hace bastante tiempo de su país. Regresaron, ahora están en el Ecuador, en el Oriente y miren los negocios que ellos han traído al país. Emigramos jóvenes. A los 20 años fuimos para los Estados Unidos. Ese era el futuro aquí antes. Se graduaba uno y emigraba a los Estados Unidos. Hacía la construcción, lo que es armazones de casas. Ya, yo vivía en los Estados Unidos alrededor de unos, sí, ocho años. En cualquier parte del mundo hay vida, si usted trabaja. Si no trabaja, se le complica la vida en cualquier parte del mundo. Lo mismo que hay que trabajar. Estaba allá con la, mi esposa no trabajaba, bueno, se complicó un poco. Y decidimos venir para acá, vamos a ir. Está muy bien aquí. Mi esposa también tiene su negocio aquí, en Sucuba, en el centro. Y yo vuelta con esto de la pesca deportiva. Y como aquí siempre es roca, le hicimos, esta pecera era para el reservorio de agua, para llevar para las peceras. Pero de ahí, bueno, pusimos, nos fuimos al Pudio y vimos a los paiches. Hermosos, se hacen de dos, de tres metros, de cuatro metros. Pesan hasta 500 libras. Hermosísimos, es un pescado originario, originario de lo que es la Amazonía. Cueca de la Amazonía. Entonces va desde Colombia hasta Brasil. Todo lo que es la Amazonía. Vamos a decir, Brasil exposta muchísimo paiche. Perú, Ecuador todavía, ojalá, esperemos algún día exportar. Los que vivimos acá, por el oriente. Porque este paiche no se da en cualquier clima, es solo en clima cálido. Y así, poco a poco, ahí hablé con Jorge Real, el dueño del restaurante en Roncos. Y dice, ven en el paiche, para experimentar. Le vendí uno, pusimos la propaganda. Y ahora, más o menos, sale uno semanal. Y cuando hay ocasiones, feriados, como decir, día al padre, día a la madre, vende hasta uno, dos diarios. Es una carne exquisita, blanca, blanca, blanca. Sabor, me dicen que le da tres a uno a la corvina. Yo he comido aquí el paiche, para probar. He comido hecho ayampaco, comimos en ceviche, ahumado. Es delicioso. No hay comparación con el pescado de la costa. Sí, este pescado es de un amigo mío, que él le cultiva. Como ustedes presenciaron, vieron, él también es un migrante que estuvo muchos años allá en Estados Unidos. Mi amigo, Otto Torres. Él cultiva este clase de pescado de paiche, aquí en la zona de Sucúa. Y él pesca, y me lo trae directamente aquí, vivito, como ustedes saben. Y me presenciaron, de ahí el trabajo lo hago yo, empelarle, enfiletear el pescado, como ustedes ven aquí, que es solo carne. Y la preparación que le hago de diferentes formas que se pueda hacer un pescado. Hola, Cristian, te saluda Jorge Delgado, de acá de Sucúa, del oriente de Ecuador. Mira, soy uno de los fans tuyos, seguidores desde niño, de los programas que tú has hecho. Ahora, Cristian, te voy a participar de un plato de aquí mío. Es un pescado de la zona que se llama paiche, un pescado como tú le ves, una carne bien deliciosa, carne blanca. Te voy a preparar al estilo del oriente. Es un pescado tan delicioso que tú vas a verle. Es un filete de paiche, le vamos a poner un sartén que está hirviendo ya el agua. El agua le ponemos nada más que sal y pimienta. Y lo añadimos el pescado, lo dejamos reposar al pescado ahí. Le podemos cubrir con algo, es al vapor, le podemos cubrir con algo, con un sartén. Esto más o menos en un lapso de 10 a 12 minutos está listo el pescado. Me fui a Estados Unidos de paseo. Me gustó tanto y me quedé allá como 22 años. Viví en Estados Unidos. Y desde el principio que llegué me gustó la cocina, me encantaba la cocina. Me dediqué primero a aprender el idioma. En seis meses estaba ya trabajando como subchef de cocina. Y así haciendo cursos y estudiando para seguir avanzando con esto. Y así me dediqué a estudiar. Después que se acabaron cursos, estudios, el chef me premió, el dueño, perdón, del restaurante, me premió dándome como chef y jefe de todo el personal que estaba ahí como 15 años ya. Estuve ya bastante tiempo, estuve como que me cansé ya. Entonces decidí venir a mi pueblo. Yo soy de aquí. Decidí venir a mi pueblo. Descansé como seis meses después de esto, por apoyo de mis hermanos, me puse el restaurante. Algo que me encanta, se me quedaba con el corazón. Y vine acá y le puse Roncos Restaurante aquí en Sucua. Roncos viene porque mi apodo aquí en el pueblo, todo el mundo me conoce como Roncos, Roncos. Entonces dije, este es el nombre de mi restaurante, Roncos Restaurante. Es una emoción cuando uno se decide ya volver acá a este país después de tantos años estar allá. Y venir acá a ver a los amigos que le dan apoyo. Esa amistad sigue, siempre perdura. Y entonces me decidí, porque yo pensé venir a descansar. Decidí volver a hacer un restaurante aquí en Sucua y trabajar con el turismo. Tengo mucha gente que aprecia mi trabajo. Amigos de aquí de Ecuador, de la zona, y extranjeros, europeos, extranjeros. Cuando recién llegué, se me hizo difícil entrar en el campo del negocio con este tipo de comida gourmet. Y más todo el costo, o sea, el precio suena un poquito duro para nuestra zona. Por ejemplo, yo cobro 10 dólares por persona en Roncos Restaurante, un plato de estos. Entonces se hacía un poco difícil. Al principio como que tambaleaba el negocio. Pero después la gente supo apreciar. Además de eso, tenemos mucha gente que ha viajado a Estados Unidos, que ha emigrado. Muchos que conocen la comida gourmet. Y ahora, dando gracias a Dios, estamos muy bien, excelentes. Claro, todos mis amigos, grandes amigos que tengo allá. Que vengan, vengan acá, vengan a Sucua aquí también. Hay negocio hecho abajo. Que vengan aprendiendo, que ahorran un poco de dinero y vengan e inviertan aquí. Que aquí hay una tranquilidad, una paz. Que uno, créanme así, es otra vida. Se vuelve a vivir en este pueblo. Aquí tenemos dentro de esta fundita un puré de papa. Un purécito de papa que vamos a poner aquí. Un purécito de papa que le vamos a acompañar con el pescado que le hicimos al vapor. Este es el pescado que le hicimos al vapor. Correcto. Ahí estamos. Unos vegetales. Llevamos aquí unos brócolis. Unos pimientitos. Y una delicia de aquí del oriente, unas lechuguitas. Estas lechuguitas están acompañadas de una salsa de queso de aquí de la zona. Entonces vamos a ponerla aquí a un ladito. Y unos tomatitos también de la zona, los cherry tomatoes, que se dice ya tomate cherry, sería aquí. Que también son deliciosos. Están bañaditos y un poquito de jugo de limón, sal y pimiento. Ahora, les voy a explicar. La agüita que hemos puesto aquí, totalmente se nos ha consumido el pescadito. Entonces, esta es la presentación para ti, Cristian, y tu amada Natalie. El plato que te presento. Como un plato, el pescado al vapor. Bueno, yo emigré a los de Estados Unidos hace 15 años. Y tuve la oportunidad de trabajar en un invernadero. Entonces, la oportunidad que cuando yo regresé acá a Ecuador, vi que hubo la oportunidad de desempeñar lo que yo aprendí. Entonces, yo trabajaba ya en huertas orgánicas, en plantas. Entonces, como ustedes ven, yo hice todo lo que aprendí allá, vine a desempeñar acá en Ecuador mismo. Se llama Mirador Finkelpiura, donde ustedes pueden apreciar toda la belleza que hay de nuestro cantón. Entonces, pueden observar la naturaleza. Pueden venir a ver nuestros huertos orgánicos. Y a conocer en especial Sucúa, que es un lugar hermoso. Sí, es una fuente de ingreso para nosotros y la familia también. Aquí todo está. Mi pilar fundamental son mis padres, mi hermano, mis hermanas de las ciudades que ellas viven. También con el apoyo, que echan ganas para que no decaigamos y que sigamos trabajando en adelante. Sí, vea que aquí la finca posee unas piedras únicas, como se dice. Hay unas que tienen unas fósiles incrustados en las rocas. Tienen figuras de unas tortugas de piedra. Tienen otras que es como una huella de pie grande, le dice la gente, porque es una huella grande. Tiene otro como un mapa. Son rocas que con el tiempo, esto estuvo hundido hace miles de años en agua. Entonces, con el desgaste del agua, con las rocas, se formaron figuras. Bueno, nosotros aquí pueden venir a hacer los asaditos con amigos, familiares. O pueden, el camping. Pueden venir a hacer el camping. También pueden venir, como usted ve, a hacer, demoler, hacer el guarapito. Pueden venir a hacer reuniones familiares. Vienen personas con grupos de jóvenes, estudiantes, a disfrutar de la naturaleza. Un saludo especial a todos los inmigrantes del mundo. Y un saludo especial a Christian Johnson. Entonces, muchas veces la gente se va con sueños. Era una tradición prácticamente el Ecuador que la gente se graduara de la secundaria y partiera hacia el norte buscando mejores condiciones de vida. Estos que acaban de regresar, eso es lo que han logrado después de tanto tiempo. Pero no todos alcanzan sus sueños en la distancia. Muchas veces hay que pesar la posibilidad de quedarse y tratar de encontrar la solución en su propio país. Si usted tiene que mandar algo hablando de la distancia a casa en el Ecuador, no importa donde vivan los Estados Unidos, a su mamá, a su tía, a su pariente, a su suegra, a su cuñada, a quien quiera que sea, lo puede hacer gracias a los servicios de Expresito Carga. Con tal de que ese envío no pese más de 109 libras y no tenga un valor mayor a los 2.000 dólares, lo puede enviar gracias a los servicios de Expresito Carga. Al volver, nos vamos a la calle de la amargura en Mapacinque. Como parte de un plan de embellecimiento de las zonas marginales de la ciudad, Mapacinque ha recibido la bendición de la alcaldía para tener un escudo del Barcelona en la parte alta de la que yo llamo la calle de la amargura. Allí va a haber un escudo del Barcelona, un poquito más abajo, un retrato de Julio Jaramillo. El que está encargado de la obra es Cristian Moriano, como un grupo de jóvenes artistas le están dando una nueva cara a esa parte de Guayaquil. Pero antes de irme allí, quiero agradecer muchísimo la cortesía, la amabilidad de la gente que nos atendió como si estuviéramos en nuestra propia casa. Y entonces, Cristian, aquí estamos trabajando. Aquí es de Mapacinque. Pero háblanos un poco de la obra, pues. Cuéntanos lo que estás haciendo. Bueno, aquí estoy haciendo una obra artística. Pues en la escalinata estamos perdiendo la parte de la contragüeya. Estamos usando cerámica esmaltada con la técnica trencadís originaria de España. Y bueno, aquí ya se han hecho algunos murales, ¿no? Hace un nuevo proyecto artístico que se está haciendo aquí en la ciudad de Guayaquil, se llama Mapacinque. Y estamos haciendo una composición artística en la cual están aquí unos íconos, elementos. Aquí será plasmado el retrato de Julio Jaramillo, el escudo de Barcelona, que es icono aquí, y aquí hay el patate barcelonista. Y más arriba tenemos una cometa con los colores del Ecuador. Ya es un elemento simbólico porque representa a Ecuador en lo alto, ¿no? Y por eso la cometa que es en el aire. Lo que yo veo que ustedes están rompiendo es un poco de baldosas buenas, con las que se pueden hacer baños, tíos, un día a día a día. Claro, claro. Y veo que los muchachos están rompiendo esto con ganas aquí. Sí, sí. Claro, o sea, ya esto es como rompecabezas, ¿no? Y por eso es alicatado. Entonces trabajamos con unas herramientas, el alicate, y por eso es alicatado. Entonces nosotros alicatamos la pieza para que vaya de acuerdo al espacio y vamos armando así, pues, el elemento. Y nada, es un trabajo en equipo. Aquí todos aprendemos, todos nos asesoramos. Al principio hubo una socialización con los moradores. La gente nos contaba las andetos, las experiencias, las tradiciones del barrio. Y aquí la gente escucha mucho la música de Julio Jaramillo. Y por eso es que yo, si hice apuntes, y de acuerdo a eso, para mí la composición artística, ¿no? Entonces es una técnica que se desarrolla inicialmente en el periodo bizantino, en el año de más o menos 1200, que es la cerámica pequeña cuadrada. Y después, Gaudí, en vez de hacer la cerámica cuadrada, la hace chiquita rota, rompe la bandosa. Y esa técnica también la introdujo Gonzalo en Daracó, en Ecuador. Y hoy tú la han llevado un paso más allá, en este sector popular de la ciudad. Claro, claro. La gente a la prisión pensaba que estábamos quitando, porque de lejos no, de lejos parece futura, pero cuando se iban acercando, la gente iba preguntando, ¿no? Ah, ¿esto qué es? Ah, es cerámica, es que de lejos no crece cerámica. Entonces la gente igual aquí, o sea, es como si estábamos haciendo talleres públicos también, está aprendiendo un poco, porque algunos se paran, pero no, hay bastante niños que están aquí. Y no te asustaste un poco, porque no es lo mismo pintar que hacer un mural. Bueno, yo lo vi más un reto, porque yo he hecho murales. Entonces me pareció una experiencia, un reto, y yo hice una investigación de... De manera que mis amigos me asesoraron, y estoy hoy espíen, o sea, ellos tienen experiencias, Alejandro también. Ellos me asesoraron, porque aquí yo vine a aprender realmente con aquí los maestros. ¿Ustedes trabajan con música en Julio de Jaramillo? Sí. ¿Con sus cervecitos? Claro, para que vean cuando nacemos ahí, por el calor que hace, pues aquí está mal ahí. ¿En fin de semana? Se le da cerveza. ¿Y cuántos días de la semana trabaja? De lunes a domingo. Para vos, nada, que estamos con el tiempo. O sea, igual hacemos un receso de ocho, y trabajamos de unas cuotras horas extras también. A veces, una vez nos quedamos aquí hasta las ocho de la noche, y nos quedamos más grupos, ¿no? Porque nosotros, a lo mejor, nos tienen que marcar a traje de su casa. Mi nombre es Adriano Basilio, vivo aquí en Mapasingue Este, en la cooperativa Antonio Bermúdez Castro. Todo esto empezó... Todo esto de los murales, empezó a raíz de que hicieron una escalinata nueva, porque, como verán que esto estaba olvidado un poco por lo que es parte del cabildo, aquí era de sierra. Y entonces todo esto empezó cuando, ya una vez que hicieron las escalinatas, nosotros como otro grupo de amigos que... que, o sea, que formamos parte de aquí del barrio, se nos ocurrió de pintar, y en primer lugar hicimos... por primera vez hicimos el logo de Casa Fantasma, el que está en el círculo rojo, que es un fantasma blanco. Hicimos eso porque eso era un símbolo de nosotros, porque... ¿Para respetar a los pandilleros? No, antes eso era aquí, así se llamaba la pandilla. Como ustedes eran, entonces, el grupo de jóvenes también... Sí, mucho que hacer. Por mala influencia a veces, o buena, caca eso. Y entonces nosotros, solamente ya cogimos el logo, pero nunca fuimos así como... unos pandilleros de mala traza o algo así, sino que ya fuimos... fue diferente ya, todo. Porque, por ejemplo, esto... ahora va a ser... para siempre, va a estar. Esto va a estar para siempre. ¿Pero por qué te emociona? Me emociono porque... a la larga es una huella que uno ve en la vida. ¿Se me entiende? Y entonces alguien algún día recordará todas estas cosas. Que un grupo de jóvenes lo hizo. No solo yo, sino que... Tras esto hay más gente también. ¿Me entiendes qué? Que estamos más que todos los que estamos trabajando. El grupo ahí ya... Para mí esto es nuevo, pero me ha acoplado rápido. No es como día hacerlo. Y por eso me llena de emoción, porque si usted lo ve... supone que es un arte monumental, más o menos, quizás. Por lo gran característico que es. Y todo. Oye, ¿por qué te emociona? Tú vas a decir una cosa. Los hombres no lloran. Los barcelonistas no lloran. Sí lloramos. Porque somos hombres. Y eso es lo que quiero hacer. Es que hace una menecita metida en una obra basada. En este caso entra en los que hay profesionalismo, ¿no? De la persona. Estoy aquí prácticamente a otro lado del cubo, pero eso es parte de ser profesional. ¿No puede por lo menos disimular venir con la camisa amarilla? Es que no puede... Ah, no, eso sí. ¿Con tabla a los compañeros? No, es que lo que pasa es que yo puedo venir, pero lo que pasa es que no tengo nada amarillo. Vengo una prenda amarilla. Eso nos atrae. ¿Qué es lo más difícil para ti? De aquí en la obra. Sí. A la calor y el sol. Aquí no hay nada difícil. En este caso, bueno, también sabes que es un poquito tedioso, es el subir 191 peldaños. ¿Verdad? Porque esto es un inicio, ¿no? Lo vamos a bautizar como la calle de la amargura. Será. Donde la bajada es fácil y la subida es dura. Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. pionera aquí en nuestro medio porque se ha hecho murales de puentes de niveles, muros, pero el gran reto de pegar cerámica y componer, sobre todo la obra del maestro Cristian Moriano que está cargada de desconocidad, de mucho simbolismo identitario de nuestra ciudad. Entonces eso fue un verdadero reto para mí y para los colaboradores. Trabajar incluso con los retos que implica el sitio, porque no hay comodidad, no es lo que no hay un andamio que estará aquí, trabajando en la contragüeya de la escalera. Primer palo de agua que caiga, la primera lluvia se borra todo. Pero esperemos que no se ha trabado, se ha buscado la mejor calidad, se ha hecho aquí un proceso investigativo, esto ha tenido muchas fases, aquí Cristian pues se ha asesorado muy bien en el principio de albañilería, en el principio artístico, en el principio de la composición de los materiales, aquí hay un estudio bastante, un estudio de campo incluso, entonces aquí hay mucho, cada quien aporta, es un trabajo de simbiosis, aquí hay principios arquitectónicos, artísticos y de albañilería muchísimo también, sobre todo. Y de la gente que colabora con su juguito y con su salud y con su cariño. Desde luego que sí, la gente aquí es muy amable, aquí nos ven trabajando en el sol y aporta muchísimo, eso sí, es un gusto poder trabajar aquí, no es como levantarse temprano y venir a trabajar. ¿Te va a dar pena cuando se acabe? Sí, yo por mí quisiera trabajar mucho más. Tú estás haciendo algo que no es justo y correcto, te voy a decir cuál es. Esta es una obra que ellos quieren que tenga la identidad barcelonista. ¿Tú eres emelecista y le estás pintando las notas de azul? Bueno, la verdad es que eso no tiene mayor relevancia, porque somos de un mismo equipo, somos un mismo grupo, somos la misma familia. ¿Pero tú eres emelecista? Claro, en Guayaquil hay dos familias, la familia de los barcelonistas y los emelecistas, pero ambos realmente son una misma familia, que la gente a veces no lo quiere ver así, pero no tiene mayor relevancia eso. De hecho, ahí está la satisfacción enorme de ser parte de este proyecto y que tiene como símbolo, en este caso, el escudo de Barcelona, porque eso es lo que la mayor parte de los ecuatorianos aman y lo tienen como parte de su entorno, de su tradición y eso hay que respetarlo. Y si hacemos otro mural, entonces sería dedicado al emelec con algún artista. Sería fantástico. ¿Quién es el artista, chicos, que tú crees que represente al emelec de esa época? Julio Jaramillo. No, pues él es el pasión de un... ¿Eres emelecista? Ah, cierto, sí, claro. ¿Eres emelecista? Eso es lo que... Entonces tenemos que conseguir ahora, tenemos que conseguir un cantante famoso, barcelonista, para meterse lo de emelecista. Nosotros nos conocemos. ¿Ustedes sí? ¿De dónde? De Palora. ¿Dónde estábamos? ¿Palora? ¿Ahorita o...? No, el día que no conocí. Estábamos, dice Ayoso, cruzado la Taravita, el río Palora. En el 85. Otra vez nos vimos en Las Peñas y ahora lo vuelvo a ver a Cristian. Estuviste en Las Peñas en una exposición de cuadros y tenías tus cuadros del estilo del Oriente en puro verde y guacamayo y colores en vivo. Exactamente. Pero bueno, entonces tu trabajo aquí es de corista. Aquí te veo... ¿Cómo dices? ¿Corista o de corista? Moviendo los brazos, bailando, ya en forma de lavado. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú eres el entretenedor. ¿Cómo lo vas? No, lo que pasa a Cristian es que esta obra es de un estilo que se lo llama a la morfosis. Es una técnica que se trabaja con una... Se diría con la perspectiva visual de la persona. Entonces tú tienes, en la distancia, desde allá tienes una perspectiva diferente. Y le vas diciendo... ¿Qué es lo que le dices con la mano? Si ya está hecha la obra, ¿qué le vas a decir? No, pero está hecha en un plano. Entonces yo lo que transmito es por señas plasmar acá la línea y ir trazando las líneas. De 300 metros hacia el fondo. ¿Por qué en vez de estar haciendo esas señas, tú coges un teléfono celular y él allá abajo te dice por el teléfono celular más a la derecha y más a la izquierda? ¿O no puede ser así? Sí, por llamada... Ah, ¿se acaba? Claro. La batería. ¿Y la batería? Sí, también, sí. Porque ¿cuántas horas te pasas en eso? Todo el día pasamos, todo el día. Pasamos todo el día ahí. Es decir, que terminaría con las orejas aplanadas, con callos en las orejas. Es decir, que realmente la obra para disfrutarla habría que quedarse allá abajo. Pero para vivirla habría que subirla. Ah, me salió con rima. Claro. Para disfrutarla de allá abajo, para vivirla hay que subirla. Muy bien, estamos haciendo un poema allá. Entonces, esta es la calle de la amargura, donde la bajada es fácil y la subida es dura. Para vivirla, ¿cómo fue que dijiste? Hay que subirla. ¿Cómo está Palora? Palora, ayer estábamos con lluvia, como siempre, tranquilo, fresco, esperando a Christian Johnson que regrese. Y saludos a alguien allá en Palora, en Estados Unidos. ¿Te quieren ir a vivir fuera? Claro. No, Christian, lo que pasa es que nosotros tenemos muchos amigos fuera y gracias a ti que eres un embajador universal de aquí porque está en todos lados. Un saludo también para mi esposa que me ha de estar viendo en Palora que está a 12 horas de aquí. Que sea porque estás trabajando. Claro que sí, están trabajando, no tomando cerveza. ¿Ella esa chica que está ahí no es novio tuyo? ¿Cuál? ¿Creción? La que está ahí, la chica que te está acompañando. No, no, no. No, no, no. Efectivamente, la gente salía, saludaba, abrazaba, compartía su alegría y la semana entrante tendremos uno de esos reportajes que se nos quedó en el tintero. Mientras tanto les cuento que al volver vamos a continuar en Palestina, en la costa ecuatoriana, buscando el mejor arroz del Ecuador, el arroz San Isidro que compartiremos en nuestras recetas cocinando con mi amada Nathalie. Muchas veces hemos hecho este recorrido por la cámara viajera, pero al volver años después me encuentro con grandes cambios en la costa ecuatoriana. Vamos hacia Palestina, podemos sentir el calor del camino, la gente, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía y es parte del recorrido que seguiremos haciendo, espero que por un buen tiempo todavía. Vamos en busca del mejor arroz del Ecuador, el arroz San Isidro. Es un arroz muy especial que en Cuenca tiene muchos seguidores. Les gusta blanquito, durito, yo no sé cómo. Veamos este reportaje sobre el arroz y cómo se prepara para que llegue de esa manera a su mesa. Bueno, continuando nuestro recorrido de la búsqueda del arroz envejecido de San Isidro para llevarle a mi amada Nathalie en el segmento de Cocinando con mi amada, estamos en una zona donde el río atraviesa de una manera espectacular, particular, privilegiada. Bueno, hay que recalcar que en esta zona productora de arroz por excelencia en el Ecuador, antiguamente no habían estos canales que ahora le permiten a los productores tener un riego controlado y no perder sus cosechas. Entonces, el arroz necesita fundamentalmente mucha agua. Estos canales que ustedes ven acá alimentan a las diferentes zonas productoras que luego de cosechar un arroz excelente debe ser procesado para llegar a lo que se conoce como un arroz envejecido. Aquí los viejos valen más que los jóvenes. Es lo que se refiere al arroz. Definitivamente, definitivamente. Nuestro arroz es una semilla particular, es una semilla especial, es una semilla que crece solo en esta zona y crece de una manera particular porque esta zona si es especial y si es particular es por una razón muy característica y es que el suelo es un suelo lleno de nutrientes, la capa es mucho más profunda que en cualquier otra parte. Es decir, se necesita y se precisa mucho menos químicos, mucho menos tratamiento, es decir, prácticamente natural. Tenemos el orgullo de dar el privilegio de decirle a nuestros clientes que nuestro arroz es el mismo todo el año porque nosotros nos encargamos de controlar la calidad, aprovechar la época del año donde se produce el mejor arroz para tenerlo todo el año con una calidad uniforme, garantizada. Bueno, una vez que llega a la procesadora, el arroz se mide, se pesa, se controla la cantidad de arroz y de los normales desechos que deben ser excluidos, ¿qué son? En primer lugar, el arroz llega a nosotros lo que llamamos el arroz cáscara. Ese arroz nosotros lo calificamos, nosotros pagamos el mejor precio por el arroz. ¿Por qué? Porque también exigimos la mejor calidad. Entonces, los productores locales se esmeran en producir el mejor arroz porque saben que nosotros se lo vamos a comprar al mejor precio del mercado. Y nosotros con esa calidad, nosotros ya evaluada, calificada, nosotros iniciamos el proceso desde la eliminación de impurezas, la eliminación de granos vacíos. De piedritas en el camino. Todo lo que hay en la naturaleza, lo que es natural, normal. Y de ahí iniciamos el proceso que cualquier piladora podría tener, pero nuestro valor diferencial, nuestro valor agregado, está en el proceso que le damos al secado o deshidratado del arroz. Tratado bajo estrictos procesos ya científicos, mezclando dos tecnologías. Es decir, que antes se dejaba ahí el arroz, un año o un periodo extendido. Sí, expuesto a factores que uno no puede controlar porque está un año al arroz guardado. Nosotros controlamos cada segundo que el arroz está siendo secado. Entonces, nosotros hemos mezclado dos pasos. Lo que es la tradición y la experiencia y lo que es la tecnología para tener hoy arroz a Isidro, lo que es el arroz que el país está pidiendo y el arroz que el Ecuador ha aprendido a comer, a degustar, verdadera calidad del arroz. Este arroz gourmet, como tú le dices, nos muestra que en cada región del Ecuador se come el arroz de una manera diferente. No es lo mismo comer el arroz en cuenca, como nos hemos dado cuenta, que comerlo en Guayaquil, que se supone son los expertos comedores de arroz por ser costeños. Correcto. El Ecuador está en un proceso de aprendizaje de comer arroz. Justamente lo que toca decir es... ¿Cómo es eso? Sí. En la sierra, justamente por un tema de altitud, la temperatura de cocción varía. Y por eso ellos tienen que comer, exigen la mejor calidad del arroz para que se pueda comer de una manera correcta, es decir, el grano que esté a un punto de cocción preciso y perfecto, solo lo logras con un arroz de calidad. Y en la costa, nosotros no nos hacemos gran problema, porque el arroz se cocina igual, sea cual sea, pero sí hay una gran diferencia, que es la calidad del grano. Entonces, hoy estamos enseñándole al Ecuador. El ecuatoriano está subiendo su nivel de exigencia, lo que es bueno, porque a nosotros nos compromete con la calidad, nos compromete a producir un mejor producto, a mantener la uniformidad, la homogeneidad. Son varios factores en la parte tecnológica, en la parte del trato con los empleados. Es todo un proceso, desde que llega el arroz hasta que sale de la fábrica y llega al cliente. Son muchos pasos que nosotros estamos, digamos, que nos compromete a nosotros con la calidad. Bueno, y es un recorrido simpático, mágico, nostálgico, surrealista, llegar a esta zona, cruzar el río en esas gabarras que ya se van extinguiendo, viendo los nuevos puentes avanzar, como el puente de Brooklyn en miniatura. Yo no entendería por qué alguien querría irse de esta zona tan hermosa a buscar aventura en otro lugar. No lo creo. Jamás podrían conseguir lo que se consigue acá en otra parte, definitivamente. De esa manera, mi querida Nathalie, es que se produce el arroz San Isidro que te estoy llevando desde el Ecuador para que nos muestres qué puedes hacer con este arroz gourmet. Va a tener que descubrir, como amada, que el arroz, nuestro arroz, en realidad, rinde más. Se va a sorprender, no sé cuál va a ser su reacción. Es más, tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a hacer con tanto arroz. Cuando nosotros hablamos de rendimiento, estamos hablando de rendimiento de verdad. Cuando yo estaba en mi casa, la señora que preparaba el arroz me hablaba de rendimiento y yo no entendía en realidad qué era rendimiento, porque siempre la olla, cuando llegaba del trabajo, la revisaba y estaba igual. El día que llevé San Isidro a mi casa, yo le pregunté qué tal está el arroz. Me dijo, solo levante la olla. Y no la pude levantar porque el arroz está levantando la olla. Es decir, el rendimiento es prácticamente el doble. Por envejecerle. Porque el arroz está deshidratado, está sediento de agua. Entonces, en el momento que nosotros le agregamos más agua, de la misma manera, crece más. Es decir, que no hay que lavarlo tampoco. Nuestro arroz es un arroz que está limpio. En los restaurantes, en los hoteles, ni lo lavan, porque justamente el sabor está ya concentrado. Entonces, y el rendimiento es tremendo. Y por eso es que muchos locales comerciales y los hogares adoran nuestro arroz, por el rendimiento. Oye, Juan Carlos, ¿cómo es eso que el arroz levanta la olla? ¿Qué es esto? ¿Es tipo de levitación? ¿Levanta la olla? Levanta la tapa de la olla. Es que sí, el arroz supera el peso de la tapa. Entonces, cuando crece tanto, levanta la tapa. Esa es la magia de San Isidro. El milagro. El milagro de San Isidro es que el arroz levanta la tapa de la olla. Al volver vamos a conocer la historia de Bayron Jaramillo, que se equivocó en la salida de las cataratas de Niágaras y fue parada en Canadá y casi lo deportan de los Estados Unidos. Una mañana soleada, Bayron Jaramillo decide que va a las cataratas del Niágaras. Piensa que se está quedando del lado americano, coge una salida equivocada, termina del lado canadiense, los canadienses lo devuelven, se encuentra con la policía de inmigración de los Estados Unidos y casi lo deportan del país. Bueno, en esta ocasión pudimos trabajar muy coordinadamente con las personas que manejan el plan de contingencia y la familia que se acercó donde nosotros. Lo primero que pudimos hacer fue poder detener su deportación el día que nos enteramos, poderlo ayudar en el traslado de una cárcel porque estaba en Albany, moverlo hacia la cárcel de inmigración de acá, de New Jersey, y para que pudiera tener el debido proceso en la corte y poder pedir la fianza y así evitar que fuera trasladado a Ecuador. Realmente fue un trabajo muy importante realizado por el equipo del plan de contingencia que este plan se implementó gracias al viceministerio de movilidad humana y gracias a la familia que también confió en nosotros que pudimos hacer estos movimientos rápidos, sobre todo el detener esa orden de ya de deportación. Estaba casi a punto de ser embarcado en avión el día que nos enteramos y logramos hacer esos traslados. Muy feliz para la familia de Bayron, es el día de su cumpleaños y es por eso que nos causa mucha alegría, sobre todo a su hija que está aquí esperándolo para desearle un feliz cumpleaños y como yo reconocerlo afuera de la cárcel. A minutos que salga Bayron se siente realizado, se siente que el trabajo que uno hace vale la pena, se siente que el trabajo y los esfuerzos que uno hace con las familias vale la pena, con que una familia más sea reunificada y que una hija que no tiene nada que ver con los problemas migratorios y que es ciudadana de los Estados Unidos, no sé qué decir su papá. Un poquito nervioso, pero feliz por estar aquí, junto a mi familia y mi hija. Pero gracias por todo, por estar aquí. La libertad es algo que yo ahora entendí que es algo que no se lo puede comparar con nada. Yo estoy afuera, feliz, feliz de estar aquí con la familia que está aquí presente, que me apoyó, que siempre estuvo ahí. También gracias por el plan, por el plan, por la contingencia que tiene el consulado del Ecuador. Muchas gracias a Jorge Torres, que Dios los bendiga y que sigan ayudando a los paisanos del Ecuador. Es difícil estar adentro, pero al final se siente una feliz. Como te digo, aquí hay mucha gente de muchos países que no les están ayudando, que piden ayuda y no, y el consulado del Ecuador lo hizo y muy agradecido de verdad. Que sigan así, al fin se ve la alegría, que lo importante es la felicidad de la familia. Gracias también. Como todas las semanas vamos a hacer un recorrido con nuestra cámara viajera por la Ruta 66. Esto es parte de 13 capítulos que hemos grabado para CNT Play, que es el equivalente criollo de lo que sería el Netflix ecuatoriano, donde usted puede acceder a varios programas completamente gratis. Tenemos una serie de 13 capítulos en CNT Play que usted los puede ver y se trata precisamente de eso, de un recorrido por la ruta, la famosa Ruta 66 a bordo de un Cadillac 1969. Usted puede verlo cada semana. Este es el capítulo número 3 de los 13 que hemos producido para CNT Play. Estamos entrando en la ciudad de Needles, California, en una fecha doblemente especial. Hoy es el día de veteranos de guerra y el nonagésimo aniversario de la Ruta 66. Fue el 11 de noviembre de 1926 cuando se abrió oficialmente la Mama Ruta, la avenida principal de América, la Ruta 66. Después de una vuelta de reconocimiento, somos recibidos por el doctor Edward Paget, alcalde de la ciudad de Needles. Es actualmente Dr. Paget, soy un surgeon. Estoy aquí en Needles, California. Le doble de todos a Needles, California. Estamos en la Ruta 66. Hoy estamos en Santa Fe Park en el Día de Needles. Estamos celebrando el 90 de la Ruta 66 de la Ruta 66, extiendo de Chicago a Santa Monica. La gran madre de la calle que viene a Needles, California. We have had the color guard this morning from the veterans of foreign wars celebrating the Veterans Day, which was actually the founding day of Route 66. The best thing about Needles is the people. The next best thing is the Colorado River, which runs through it and is a wonderful recreation site here in this area. People come from all over Los Angeles, everywhere, bring their boats and enjoy running on the river. We have Route 66 soda, special soda, which is made for Route 66 and is available at one of the vendors here in the park. Pero no se puede hablar de la Ruta 66 si no se toma en cuenta ciertos elementos icónicos de la época, como este Corvette 1958, el primer y gran clásico deportivo americano que fue el vehículo oficial de la serie de televisión, la Ruta 66. Pat Burke es el afortunado propietario de uno de estos automóviles clásicos y voy a tratar de ver si me lo quiere prestar para dar una vuelta a la cuadra. El carro más representativo de los autos de músculo, poder y deporte americano. ¿Qué engine does it have? ¿Is that a 327? No, no, it's a 283. Fuel injection on it, that was a big innovation. No, ese carburador tiene inyección. Fue una innovación en los años 60. Now, how much is this worth? ¿Cuánto vale este carro? Oh, it's probably somewhere between $70,000 and $80,000. $60,000, $80,000. ¿Would you rather have a Ferrari or this car? ¿Prefiere un Ferrari o este carro? This car. ¿Would you change this for two Ferraris? No. ¿Would you change this for, lo cambiaría por dos Ferraris y un Bentley? Maybe. ¿Un baby? Is it standard or is it automatic? Automático o tan... Four speed. Four speed. Yeah. If I was the owner of this car, I would have it in my living room or in my bedroom. Do you know how many were made? ¿Cuántos fueron fabricados? This particular year, there was about 9,600. 9,600 hicieron. ¿Can I borrow it for a couple of days? No. ¿One day? No. ¿One hour? No. Five minutes. No. I'll take you for a ride in it. ¿Did you see Route 66? Yeah. ¿In black and white? Yeah. What color is the two Corvette? Uh, I don't know. Black and white. Black and white. Yeah. What's important for a woman in Route 66? I think a lot of it's the history. La historia. Of Route 66. This is an example. The historic buildings that are around here are examples of some of the different things. Plus the food and the gas stations and the shopping. Todos los objetos que nos recuerdan de una época esplendorosa del desarrollo del sistema capitalista. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de consumo nacen, aparecen los productos, la atención en el vehículo, el cine, el cine con el automóvil, todo se hacía en el automóvil. You could do everything you could do in the, you could do anything in a car before. Yes. When we were growing up. Yes. Yes. I traveled, my family traveled. I was born here in Eagles. In Eagles. I was born here and we used to travel back to Kansas. Did you ever have a boyfriend with a fancy car like this? Of course I did. That I married him. I married him. Did you sit in the back seat? Passed away. Sleep in the back seat? No, sit in the back seat. I used to do that. Didn't everybody? Did you? Did you? No comment. This is your car. Firebird. Trans Am. Trans Am. 1972? Six. 1976. Yeah. What's so special about this car? We bought it brand new. Both of my children learned to drive in it. Mis hijos aprendieron a manejar en esto. And your husband. He's passed away. Eight years ago. Eight years ago. Yes. And we were getting it all restored when he died. Restaurando cuando él murió. He never saw it. Nunca lo vio. He never saw it like this. Maybe he's looking at you now. Oh, I know he is. Of course he is. What was his name? Pete. Pete. A car. A Vietnam veteran. And, yes, so this is his car. So it'll be in the family forever. Would you change it for a Ferrari? Lo cambié de por un Ferrari? No. Two Ferrari. No. A Ben, two. No. Cars don't mean anything to me. Sentimental means something to me. Y no podía faltar Joe Jones, propietario de una estación de servicio, que tiene la única estatua de la caricatura de Spike, hermano del aclamado Snoopy, cedida a la ciudad de Needles por la familia de Charles Schultz, quien vivió aquí cuando tenía siete años años, y era hijo de un barbero de la localidad. Hi, I'm Joe Jones from Needles, California. I'm the owner of Shell Travel Center on the west side of town. What we have here with this day is Spike. This is Snoopy's brother, in case you don't know. The reason we have Spike, Snoopy's brother, is Charles Schultz, the creator of Charlie Brown, lived in Needles, California when he was seven years old. His father was a barber here. A couple years ago, we wrote to the Schultz family to ask if we can get a statue of Spike. Spike is Snoopy's brother that was introduced into the comic strip in 1975. His comic strips have been in over 1600 countries. Very famous, four movies. And the only statue of Spike in the entire world is right here at Shell Travel Center in Needles, California. Kind of a cool deal to be part of the Peanuts gang. But here's Spike, one and only, here in Needles, California. Y nos falta la entrevista con el artista Leo Norman, que plasma los vehículos clásicos en escenarios típicos de la Ruta 66. Pero eso lo veremos en otro de nuestros recorridos por la Mama Ruta. Mientras tanto, voy contando historias a las luces del camino. Bien, de esa manera vamos llegando al final del programa. Les recuerdo que las camisetas del AUCAS las vamos a hacer firmar por el Potro Figueroa. Las tendremos la semana entrante. Vayan a nuestro Facebook del programa, que ahí está en pantalla. Vamos a llegar allí. Tomen bien los datos. Vayan, dejen sus comentarios. Y entre esas personas vamos a sortear esas cuatro camisetas del AUCAS firmadas por el Potro Figueroa. Dos para caballeros y dos para damas. ¿Qué les puedo decir mientras tanto? Que espero que este huracán pase pronto y que pueda regresar al lado de mi amada Nathalie. Buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea. Esto es 593 Ecuador. Me encanta. Ve cómo le veo a mi gringuito. Cristian, yo soy un espeño, tengo que parar. Representando dignamente a nuestro país en todas partes del mundo. ¡Saludos mamá! ¡Saludos a mi Ecuador esperanza! ¡Carajo! Si se ve bien, sigue buen mozo como siempre.